¡Listo, listo, 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 listo! ¿Cómo están mi gente? Espero que estén todos súper, súper bien. Hoy día estamos por Concepción, estamos en la casa, en la Wolf House. Y hoy día tenemos la oportunidad de ver información privilegiada. La persona que les va a contar esto no voy a ser yo, sino que va a ser una persona que es un amigo de toda mi confianza. Una persona con la cual ya llevamos dos años trabajando de la mano. Una persona que comenzó ya hace un poco más de dos años, en un momento, cuando él comenzó, estaba quebrado. Estaba mal, o sea, tenía más de siete deudas bancarias, tenía más de 10 mil dólares en deudas. Imagínate esto, no era solamente deuda de un solo lugar, sino que estamos hablando de siete lugares. Y esos lugares eran siete bancos. O sea, siete deudas bancarias, imagínate eso. Imagínate la mentalidad que debes tener para empezar a emprender con siete deudas bancarias. En esos momentos, cuando él comienza a emprender con más de siete deudas bancarias, él toma la decisión de empezar a arrancar de los negocios por Internet. Empieza a aprender a hacer trading y toma una decisión junto con su pareja a comenzar a darlo todo. Después de eso, un año y medio ya terminó con todas las deudas. Ha viajado por diferentes países. Es una persona que yo admiro demasiado porque la mentalidad que tiene, la mentalidad de estar educándose constantemente de personas que están ganando muchísimo dinero, personas que tienen muchísimos conocimientos, es una persona que ha pagado viajes internacionales, ha ido a Las Vegas, ha ido a Dallas, no solamente a conocer, sino que a entrenarse con personas que estamos hablando niveles de personas millonarias. No es tanto el dinero que están ganando, sino es la información que manejan, es la información que ellos tienen. Imagínense todo lo que está sucediendo y estas personas ya tenían información de todo lo que va a suceder en estos momentos. Por algo estamos trabajando de Internet. Entonces yo quiero que presten mucha atención a esta persona, que su nombre es Cris, porque esta persona tiene información privilegiada. Así que si tú tienes un lápiz, si tú tienes un cuaderno ahí, toma apunte de todo lo que esta persona te tenga que decir, porque estamos en la era de los negocios por Internet y esta persona lo sabe porque ha estado educándose, ha estado viajando, ha estado pagando seminarios para educarse y no es tanto lo que está ganando hoy día, porque déjame decirte que hoy día está ganando muy bien. Es más, está ganando sobre lo que gana el 98.3% de la población en Latinoamérica y está ganando en dólares. Si tú sabes que el peso chileno se está devaluando, cada día él está ganando mucho más. Y no es tanto en las cantidades que gana, porque sí son buenas cantidades, sino es la cantidad de conocimiento que tiene. Así que, mi gente, quiero que vamos a recibirlo y mandemos en el chat muchos 555 que son aplausos para recibir como corresponde a nuestro próximo Chairman 10 de la compañía allá, a Cris. Hola, así que, mi gente, mandemos 55555 ahí para recibir a Cris, mi hermano. ¿Estás por ahí? ¿Me escuchas bien? Acá estamos, acá estamos. No sé si me estás escuchando. ¿Se escucha bien? Súper, mi hermano. Se escucha espectacular. Bacán. Qué rico estar acá conectado. Un día martes, dos miércoles, por la tarde. Ya se me están yendo los días. Estoy todos los días acá en la casa, disfrutando, haciendo actividades. La verdad, feliz y agradecido estar acá junto a un amigo que lo conozco ya hace más de un año. Venimos trabajando junto. La verdad, una persona espectacular. Una de las personas que más corazón he visto en estos últimos años en cuanto a desarrollo, a ayuda, a empoderamiento. La verdad es que me enorgullece decir que estoy trabajando en la mano junto con Felipe. Así que si me pueden ayudar ahí a darle, Felipe, muchos 555 en agradecimiento también por tremenda introducción, se lo agradecería. Me imagino que si están conectados hoy día es porque Felipe les invitó a ver algo distinto. Es la verdad. Hoy día estamos haciendo algo completamente distinto. Llevamos un tiempo junto con Felipe que estamos realizando negocios por internet. Nos dedicamos a desarrollar actividades en línea. Hacemos dos actividades directamente. Una vez en la cual nos unió, que es la educación en mercados financieros. Yo conocí a Felipe hace un año atrás, un poco más de un año atrás. De hecho, sí, sí, un año y medio atrás probablemente. Cuando él y yo poco entendíamos acerca de los negocios en inversiones por internet. Los dos no habíamos matriculado en esta academia. Veníamos recién comenzando, veníamos recién aprendiendo, veníamos viendo actividades. Yo venía de una deuda, tal cual como lo dijo Felipe, de más de 10.000 dólares. En 2017 había emprendido en una empresa tradicional. Habíamos construido, habíamos trabajado, pero fui parte de la estadística. En Latinoamérica, no sé si han escuchado los números, pero entre el 96 y el 97% de los emprendimientos que se hacen un año quiebran dentro del primer año. Solamente un porcentaje muy bajo pasa el año siguiente. Y es porque tenemos muy baja educación financiera, por así decirlo, para poder emprender y solventarnos por cuenta propia, de forma independiente. Ya que la educación tradicionalmente siempre nos educó a depender de otras personas. Me imagino que te lo habrás cuestionado. Por algo estamos acá hoy día en esta llamada. Entonces, algo que te voy a comentar el día de hoy que nos ha servido junto con Daniel, a quien mi pareja, ambos somos psicólogos, vivimos completamente en internet, es que en estos momentos, la forma en la cual la economía ha cambiado ha sido muchas veces en los últimos años. No sé si me vas siguiendo todo lo que te quiero ir comentando. Lo que servía hace 10 años atrás, hoy día probablemente no sirve. Te hablo de marketing digital. Lo que servía hace 5 años atrás, hoy día no sirve. Lo que servía, de hecho, hace 2 años atrás, que era el marketing, trabajar de una forma distinta, era más científico, ahora es un poco más emocional, como que se apega más a los valores del ser humano, aunque veo marketing tradicional de empresas por ahí que apestan, que apuntan solamente en miedo y en todo este tema de lo que está pasando hoy día. Entonces, lo que te voy a comentar en estos momentos de la tarde es mostrarte en pantalla la forma en la cual nosotros, junto con Felipe, hemos aprendido en estos últimos 2 años que llevo personalmente acá, en esta academia, a cómo generar ingresos por internet. Vamos a sacar los indicadores acá. No se asustan si no entienden nada, normal. Y los voy a llevar a algo que la mayoría de nosotros conocemos. A ver. No sé si ustedes acá son todos de Chile. Me imagino que sí, ¿o no? Hoy día el peso chileno con el dólar ha pasado el máximo histórico de toda su vida. No sé si esto salió en las noticias, la verdad no tengo idea, yo no acostumbro a ver noticias, pero no sé si habrá salido, pero esto para mí es preocupante. Si tú estás en Chile, para mí esto me preocupa. Si tu única fuente de ingreso, ojo, una fuente de ingreso depende solamente del peso chileno. Lo vamos a poner en gráfico semanal. Ahí tenía un escrito que hice anoche. Mira, estos gráficos los puedes revisar, está en tradingview.com, es una página abierta, te puedes registrar ahí, no tiene nada malo, cualquier persona tiene acceso a esto. Y anoche había marcado en esa línea roja que está ahí que había sido el máximo histórico de toda la vida del peso chileno. ¿Por qué te muestro esto? En algún momento de la historia de Chile, en el año 93, el 1 de abril del 93, un dólar equivalía a 400 pesos chilenos. 400 pesos chilenos. Hoy día es más del doble. O sea, es más del 100%. Y de hecho, muchísimo más. No sé si me voy explicando con esto. Tú en el año 93, si tenías un millón de dólares, tenías 404 mil millones de pesos chilenos. 404 millones de pesos chilenos. 404 millones de pesos chilenos. Un millón de dólares. Al día de hoy, si tienes un millón de dólares, son 864 millones de pesos chilenos. ¿Ves la diferencia de esta subida en 20, 25 años? Llegó un momento en el que si entienden esto, en estos momentos si ganas en dólares, bacán, porque estamos viendo de cuánto valen tus dólares en la moneda en Chile. ¿Con cuánto vives acá en Chile? Y yo te hago una pregunta. ¿Cuánta de la gente hoy día en Chile vive en dólares? ¿Cuánta de la gente en Chile vive o sabe qué es lo que está pasando con esto? Solamente viendo un gráfico y ver que esto no me da ningún respaldo con ningún banco. O sea, el banco no tiene nada que hacer aquí con mi dinero. Ellos van a seguir ganando, de hecho, porque el sistema está hecho para que los bancos sigan ganando. Pero esto que estamos viendo acá arriba, con esto quiero comenzar el día de hoy. Si tú hoy día no entiendes qué es lo que está pasando con tu moneda local, no sabes que el peso chileno cada vez vale menos, que las pensiones de vejez cada vez valen menos, porque se está devaluando la moneda. Esto mismo ocurre en estos momentos en toda Latinoamérica. No es solamente Chile, es toda Latinoamérica. Pero Chile comenzó antes, con las movilizaciones. Desde este punto en adelante, la economía, ¡pum! Desde este punto de hecho, que fue el 18, lo tengo marcado, 18 de octubre, empiezan las movilizaciones, se devalúa. Después quieren hacer algunas modificaciones, bajarán. Eso fue todo esto. Todo esto es lo que influye el gobierno en cuanto a los movimientos de una moneda. Y hoy día nosotros vemos que está en el peor momento de su historia la moneda local. Ya, con esto quería comenzar hoy día. Si tú no tienes conocimientos de esto, tú no necesitas lo que te va a mostrar en estos momentos. A ti te urge. Porque además de que esto se haga por internet, es algo que te va a necesitar no solamente ahora, por el resto de tu vida. Se llama educación financiera. Es algo que nunca en las escuelas, ni en la media, ni en la universidad te van a pasar. Porque esto hace que tú puedas comprender cómo nos manipulan. De hecho, con eso quiero comenzar el día de hoy. Hay una plataforma que está abierta también que te puedes crear gratuitamente una cuenta. Te invito a que lo hagas para que puedas ver e inviertes a introducirte. Independiente que participes en la misma academia en la cual estamos con Felipe, que si no va a abrir el mundo y hoy día no sigue viviendo de otra forma, para que empieces a ver que hay otra realidad fuera de estar trabajando 45 horas semanales o fuera de estar trabajando todas las semanas que te da un empleado. Hoy día, si estás en la casa y lo más que puedes hacer hoy día que te da la creatividad, ni siquiera en leer, ni siquiera escuchar audios de desarrollo personal, hay mucha gente que hoy día se encierra y solamente se lo pasa en Netflix, en videojuegos y en YouTube y quizás en qué otras páginas. Pero nada que te aporte valor para poder seguir creciendo. ¿Qué pasaría si todas estas horas muertas que tienen miles de personas en estos momentos se transformaran en conocimientos para que puedan salir de donde están? Hoy día podemos estar presos porque ando una enfermedad afuera, pero en el día a día la gente está presa por las deudas. Lo que te muestro acá, Vivía, es lo siguiente, te lo voy a explicar en cuatro simples puntos. A ver, quiero saber si están mirando la pantalla, por favor. Todos los pesos suben y el sueldo que hay. Es que exacto, o sea, exacto. Seba, tú tienes, no sé si eres parte de la academia o vienes estudiando, vienes aprendiendo, pero son pocas las personas que se dan cuenta de esto. O sea, piensa hoy día en el supermercado más cercano que tienes. Vas al supermercado y no sé, pues te vas con 10.000 pesos y piensa, ¿cuánto podías comprar con 10.000 pesos hace cinco años o tres? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda que iba con 10.000 pesos al supermercado y cuántas cosas podía comprar? O sea, uno cuando era chico 10.000 pesos eran, ¡guau! Era mucho dinero, ¿se acuerdan de eso? A mí me pasó. Era muchísimo dinero cuando uno era pequeño. Imagínate ir con 10 lucas, al colegio, y todo, andar con muchísimo dinero. Ya, para un niño. Pero cuando tus sueños crecen, tus juguetes crecen y tu realidad crece igual. Sigue siendo el mismo niño y disfruta como siempre. Que no te metas las cosas por fuera. Me llevaba al negocio entero y dice Nacho, es que es así. A ver, aprendiendo, yo tengo 11 dólares de invertir los días en el que me... Buenísima, bacán, qué rico, qué rico. Entonces, mira, les voy a mostrar esto. En cuatro simples pasos solamente los voy a mostrar con un par. ¿A qué me refiero con par? Ahora les voy a comenzar. En lo que te voy a mostrar en esta plataforma, tenemos acá una plataforma abierta que se llama IQ Option. Te puedes crear una cuenta de práctica. De hecho, lo que les voy a presentar hoy día en la cuenta de práctica, mi objetivo es que ustedes entiendan los primeros pasos acerca de cómo tú puedes empezar a operar dentro de IQ Option. IQ Option es una plataforma, es un corredor de bolsa internacional. La verdad, nosotros lo utilizamos y pagamos comisiones por utilizarlas como tener un banco para poder operar. De hecho, si tú vas a cualquier centro o cualquier banco o lo haces en línea ahora por el tema del coronavirus, tú vas y preguntas y si es que ellos tienen una apertura de cuentas para inversiones y ellos sí tienen. Se cobran comisiones por día por las posiciones que hacen, tienen un asesor financiero y todo lo demás. Ya, bacán. Los bancos ofrecen asesoría financiera para poder operar dentro de estos mercados. Bien, pero yo no quiero dejar en cabeza de tercero que no sé cómo va a contrar o no sé si es la misma cantidad de dinero que tengo yo para poder dominar mi dinero. No sé si me explico. Prefiero hacerlo yo con mi propia cuenta si tengo la posibilidad de poder estudiarlo. Y a esto estamos haciendo un mercado financiero es el mercado de Forex que es el mercado que controlan los bancos. Que es este que vemos acá que se suma con este otro que también es directamente Forex para operar. Les recomiendo que acá en opciones binarias que quieren algo rápido para que ustedes puedan ver cómo su baja para que aprendan de lo más sencillo, de lo más sencillo de aprender. Después si pasan a MetaTrader 4 o otras plataformas como TradingView para análisis técnico ahí hay un poquito más de información. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos opciones binarias que es Forex, Euro dólar, australiano con el dólar, dólar neos holandés con el dólar estadounidense, australiano con el bien japonés. Estos son los mercados que se pueden operar en estos momentos que están abiertos por los bancos. Tenemos el mercado de las acciones. No sé si alguien ha visto que se puede operar Apple, Delta Airlines, Netflix, Uber. Imagínate cómo empiezan a subir las acciones de Netflix en estos momentos que empieza a darse todo esto que se está dando a nivel global. La gente en sus casas se contrata a Netflix. No sé si te gustaría ganar con Netflix. Tú puedes ganar con Netflix. Puedes ganar con Netflix. La verdad es que sí puedes ganar con Netflix. A medida que sus ventas van aumentando crece el valor de sus acciones por eso la empresa se valoriza más. Y si tú le metes que sube todo ese dinero que va aumentando por mucha gente que está invirtiendo en esa compañía va valorizando cada vez lo que tú estás comprando. Entonces, eso hace que tú compres barato y después en lo más alto tú puedas decir vender. Eso te hace ganar dinero pero tienes que aprender las cosas que son más básicas para poder operar cuándo operar y todo. Tenemos el petróleo que hoy día está en sus puntos mínimos. Tenemos el platino, el oro, la plata y tenemos los fondos igual que son distintos fondos a nivel internacional. La bolsa china, el Dow Jones, la bolsa que miden los metales, el petróleo, los combustibles, la energía, de marihuana igual ahí pueden ir operando. La bolsa de México, Japón, Corea, Italia, los bienes raíces para Estalanca, US Real Estate. Ya, pero vamos acá. Algo sencillo que todos conocemos. Euro, dólar. Dos de las monedas más importantes del planeta. Me imagino que todos conocen euro, euros y dólar. Han escuchado hablar, han visto todo eso. De hecho, si lo vemos acá en el gráfico, el euro debería estar a punto. A ver, CLP, debe estar a punto de llegar a los mil pesos si le va. Mira, guau, 968 pesos y hasta a punto de llegar el euro, un euro, un mil pesos. Guau, es el nivel de devaluación que está teniendo en este momento la moneda chilena. Ya, entonces, primer punto que te voy a explicar hoy día. Tenemos el mercado, este mercado se llama Forex. Dentro de este mercado de Forex, es como si tú fueras al mercado de frutas, verduras y todo. Dentro del mercado, del mercado de la vega, por así decirlo, tienes muchas diversidades de frutas, verduras y todo lo demás. Ya, en el mercado de Forex nos encontramos con diversos tipos de instrumentos, de diferentes tipos de verduras y frutas. A esto le llamamos instrumentos financieros, son activos acá, tienen el nombre de activos. Y tú puedes elegir el que tú quieras para poder comprar o vender. En el caso de este ejemplo, vamos a elegir euro o dólar. Ese es el primer punto, elegimos el mercado. En segundo lugar, quiero que vean muy atentos acá en pantalla que este mercado está constantemente subiendo y bajando. No sé si se dan cuenta de eso, por favor, mándame un 7 a través del chat si lo puedes ver igual que yo. Esto se llama impulsos y retrocesos. Esta es la estructura del mercado. Si nosotros lo vemos, la estructura está bajista. Vemos en estos últimos que estamos viendo gráficos de un minuto, esto va en estructura bajista. Estamos viendo como el mercado está a la baja, está cayendo. Ya, si tú tienes conocimiento, estás moviendo y todo y tenemos micro movimientos también dentro, son impulsos y retrocesos. El segundo punto importante para que tú puedas ver dentro de estos mercados, primero tenemos el mercado. En segundo lugar, tenemos la variación del precio mercado, porque acá ustedes ven el precio y acá abajo está el tiempo. Tenemos la variación del precio mercado. Este cuadro blanco muestra siempre cuando se va moviendo. Y también, por último, tenemos, y aquí vamos a poner 100 dólares, esto se está moviendo hacia arriba y hacia abajo, que es la variabilidad. En tercer punto, tenemos que esto nos refleja una oportunidad. Esto pongan mucha atención en el que esto es importante. Si hay algo que se está moviendo de precio hacia arriba y hacia abajo, tú puedes comprarlo barato y venderlo caro o puedes venderlo desde arriba y esperar a la baja y generar dinero. Entonces, de toda la gente que está conectada en la sala, por favor, quiero que me indiquen a través del chat, al ojímetro, ¿qué crees tú que va a pasar en los siguientes minutos? ¿Esto va a seguir subiendo o va a seguir bajando? ¿Le ponemos que sube o le ponemos que baja? A ver, indiquenme a través del chat. ¿Qué creen ustedes? ¿Sube o baja? En este ejemplo. Seba, dijese que sube. A ver, ¿quién más? ¿Quién más está por ahí? Sube, dice Sebastián. Perfecto, dos personas ya dicen que se está subiendo. Cuatro personas ya. Perfecto, cinco, seis, ya, con todo entonces. Vamos hacia arriba. Le acabamos de meter, sube. Mucha atención. Le acabamos de meter, sube. Oh, me lo tomó acá. Vamos acá, acá. En este tenemos que tomarlo. Ahora sí. Acabamos de entrar en subida. La otra le metimos a 20 minutos. Esta no nos va a salir. No la va a terminar nunca. Aquí tenemos sube. Acá, si ustedes pueden ver, pueden ir cambiando los relojes para cuando quieran invertir desde un minuto, cinco minutos, desde 20 minutos, al final del día, al fin de semana, al fin del mes. Ustedes deciden cuándo se quiere cerrar la operación. En este momento estamos en positivo. Quedan 14 segundos para que finalice la operación. Oh, y todos les pusieron que subía. Qué bacán. Vamos a ver si estamos todos acá. Quedan, uy, está bien cardíaca hasta el punto de entrada. Quedan 3, 2, 1, y acabamos de ganar. Bacán, felicitaciones. Felicitaciones. Esperamos que esto siga subiendo para que esta operación que le metimos a 19 minutos, 20 minutos, termine acá arriba bien espectacular. Ya, ¿por qué creen que ganamos? Por favor, indícamelo a través del chat. Quiero que sean súper sinceros y sinceras, por favor. ¿Por qué crees tú que ganamos? ¿Por qué crees tú que acabamos de ganar? Porque invertimos en la subida, sí. Sí, eso es como la respuesta y está muy bien. Esta es la respuesta teórica, pero realmente todos teníamos la teoría, toda la gente que puso que subía, porque tenemos variaciones y también, pero todos entendían lo que estaban haciendo, lo que estaba pasando por detrás del mercado. Yo creo porque iba muy en bajada y tenía que subir. Comprar cuando vender, exacto, exacto. Ahora, la realidad es que todos ganamos acá sin análisis técnico, solamente sonar a fuertes. Para eso se necesita saber hacia dónde va a variar el mercado en movimientos que son exactamente que, Nicole, y ahí está el punto. Nosotros podemos decir que si subo o baja y aquí tenemos un 50% de probabilidad en un minuto. Pero, ¿qué pasaría si no determinaras a la suerte la ganada o la pérdida? ¿Qué pasaría si tú lo determinaras a conocimientos? Como los gráficos que estábamos hablando acá, nosotros podemos hacer análisis técnico con ellos. Podemos ver cómo se mueven, qué es lo que está pasando. Por ejemplo, aquí tengo el euro, el oro, en realidad, el gráfico, el índice del gráfico, el del oro. Y miren cómo se desplomó el oro en estos últimos días. La gente está moviéndose. Puedes ver el petróleo y tú puedes ver la realidad de juego, cómo se mueve el petróleo. Puedes ver el US30, que son las 30 empresas más pobres de Estados Unidos, cómo cayó este gráfico. Y no solamente eso, también puedes ver criptomonedas como el Bitcoin, que en este momento también está en un buen punto de entrada. ¿Cómo podríamos saber exactamente eso? Es que ahí está el punto. No es que nosotros lo podamos saber exactamente. Nosotros podemos prever los movimientos del mercado de acuerdo a la educación que entrega la academia. Por eso es importante. Si tú quieres dominar las reglas del juego, hay que dominarlas. Ahora, sinceramente, te voy a mostrar a alguien que tiene un poco más de experiencia que yo. Es un amigo de mi total confianza. Se los voy a mostrar acá en pantalla. Este es mi Instagram. Se los muestro acá porque quiero mostrarles quiénes son. Yo no soy el genio acá. Yo soy una persona que me asocio con las personas correctas. Te digo la verdad. Con las personas que me asocié hace dos años atrás y estoy muy agradecido por me asociar con ellas. Son dos amigos. Uno que lo conozco hace cinco años que se llama Daniel Cuevas. Lo conozco por internet y tuve el honor de poder conocerlo en Perú en algún momento. En algún momento compartí escenario con él en alguna conferencia en Perú. Es un gran amigo de mi total confianza. De hecho, lo pueden seguir en redes sociales. Se llama Daniel Cuevas Rodríguez. Pero específicamente no te voy a hablar de Daniel hoy día. Él es mi mentor. Él hoy día tiene un ingreso extraordinario. De hecho, tiene libertad financiera junto con Jan Víctor que es su hermano menor. Yo admiro a Daniel porque él es una persona íntegra y era el tipo de socio que yo andaba buscando en esa época que me diera seguridad para construir negocios. De hecho, por eso te invito a que veas a Daniel. Ya he aprendido muchísimo en dos años de cómo hacer negocios por internet en donde tiene que ver las relaciones con las demás personas. Me encanta todo esto. Por eso es que trabajamos y vi en redes y todo. Y tengo a mi hermano por allá, Rastadip, que está trabajando junto con nosotros y todo se ve espectacular. Los dos trabajamos por internet. Nos queremos bastante. Hemos estado en distintos países viajando y veo también el nivel de crecimiento que ha tenido Felipe en estos últimos dos años con el nivel de aprendizaje que ha tenido y para mí es brutal. O sea, yo vi los inicios de Felipe, cuál era su hábito, cómo trabajaba, de qué forma era, era súper disperso, hoy día está enfocadísimo, agendas, emprendimientos, otras cosas más. Y esto lo hace rodearse con buenas personas. Y no digo que se haya rodeado conmigo, sino que con Daniel y con Jan Víctor, que son personas que tienen más resultados que nosotros. Y aquí te voy a hablar de Jan Víctor. Jan Víctor comenzó hace tres años atrás estudiando desde cero dentro de esta academia. Él, si ustedes pueden ver acá y voy a entrar a su perfil de Instagram, es GB Cueva, él comenzó a estudiar a los 19 años, hace tres años atrás. Cuando Jan Víctor comienza dentro de IEM, que en esa época solamente se enfocaba en trading, hoy día se abrió a otros tipos de mercado. Ahí después Felipe te puede comentar lo que se viene a final de año con la compañía. Estamos en otro nivel. Ya también tenemos negocios por internet que se viene este año y otras cosas más. Esto se viene gigante. Por eso ahora se llama Agen Mastery Academy. Jan Víctor comenzó desde cero sin tener conocimiento en mercados financieros y decidió entrar acá a estudiar porque sí es matemático. De hecho, él es programador y estudia ingeniería en sistemas y estaba el último año en la Universidad de Lima. Y a él sí le gustaba lo de los gráficos y vio que había una posibilidad. De hecho, se enfocaba mucho en esto y le encanta eso. De hecho, es tan bueno que en algún momento llegó a participar en los mundiales de matemática. De ese nivel estamos hablando. Es muy creyente, es hijo de una familia espectacular. Hoy día ha jubilado a sus papás a sus 22 años. Él lleva tres años estudiando dentro de esta academia. Hoy día Jan Víctor es trader profesional y no solamente eso. Él es cantante también de trap y de canciones empoderantes. Están a punto de sacar en cuatro días más su canción junto con Daniel que los dos trabajan junto con nosotros. Pero no solamente eso. Están a punto de sacar un libro de Jan Víctor. Estuvo reconocido en la Cámara de Diputados de México le dieron un reconocimiento a nivel Latinoamérica. Aquí está. Después pueden ver los videos por la contribución que está haciendo socialmente a los jóvenes y el impacto social que tiene a través de la educación financiera en los mercados. Es increíble. Hoy día Jan Víctor tiene 22 años. Se acaba de comprar un carro igual que el Ford Mustang en un pavo antes de que tuviera licencia de conducir. Ese es el carro de Jan Víctor. Y puedo decir con toda humildad que Jan Víctor yo lo conocí cuando no tenía nada. Y era muy humilde. Yo hoy día cuando lo veo con los niveles de resultados que tiene es más humilde todavía por el nivel de crecimiento personal que tiene. De hecho me da orgullo trabajar con personas como él. Él es uno de los tantos educadores que tiene en la academia. Mi amigo trabajamos juntos y la academia en la cual nosotros estamos estudiando junto con Felipe tiene más de 130 educadores y educadoras de todas las edades y de todas las regiones del mundo. Esta compañía está educando en cinco continentes y somos más de 110.000 personas a nivel global que en estos momentos se están educando gracias a esta educación. Felipe te puede mostrar información acerca de todo esto que te estamos comentando. Él te puede decir mira, ¿sabes qué? Sí, mira, estamos viendo esto, estamos haciendo esto, otro. Y la verdad yo desde acá, desde Chillán te estoy comentando desde mi casa, no sé cuántos días llevo en la casa, normal, nosotros lo seguimos trabajando por internet. Compramos algunas cosas, nos abastecemos, vamos a comprar, nos abastecemos y tranquilo, hacen todas las actividades desde internet, seguimos viendo nada. El año pasado ya lo vivimos con las movilizaciones, nos encerramos acá en la casa creo que como tres semanas y ya estamos acostumbrados a toda la actividad desde la casa. Nuestro negocio creció más todavía. Después caí al hospital a principio de año estuve dos semanas en el hospital, de hecho iniciamos en el hospital hospitalizado ganando una vez distante de dinero y le sacamos el 50% más de ganancia en dos semanas más estando hospitalizado y prácticamente no estando conectado con las redes. Y hoy día que estamos viendo esto lo veo también como una oportunidad, una oportunidad para ti y para nosotros. Hoy día hay una educación que te puede beneficiar, hoy día hay mucho tiempo disponible, sé que tienes mucho tiempo disponible y aquí depende de tus sueños y de lo que tú quieras lograr los siguientes meses y los siguientes años. Si tú realmente quieres lograr algo distinto en tu vida, hoy día a todas las horas libres que tienes inviértela en ti. Nosotros hemos estado invirtiendo muchísimo en libros, en seminarios y acá atrás puedes ver parte de lo que nosotros estamos entendiendo de lo que está pasando alrededor. Pero sí me he dado tiempo para poder invertir en mi mente, en educación, en conocimientos, pero hoy día sobre todo de rodearme con personas correctas. Puedo decirte con orgullo que hoy día mi círculo de contacto son personas que tienen más resultados que yo. Son personas con las cuales hablo y me hablan de sus negocios y sus negocios son mucho más grandes que los míos. Me hablan de sus desafíos y sus retos actuales son retos mucho más grandes que los de nosotros y me encanta porque si todavía estuviésemos juntándome con los mismos amigos vagos que tenían hace 10 años atrás que lo único que planificaban era chupar los fines de semana hasta quedar inconscientes, solamente reventarse porque estaba en un empleo que no les daba para vivir la vida y que ellos serían deprimidos, siempre pensando en cosas negativas, hablando mal de otras personas. Hoy día no estaría viviendo con el nivel de energía que hubo todos los días, con el nivel de agradecimiento con el cual estoy hoy todos los días por haber encontrado oportunidades hace muchos años atrás y haberlas tomado. Hoy día todavía estamos a tiempo para que tú logres algo distinto. Solamente necesitas meterse la información correcta dentro de tu cabeza y no solamente dejarla y ejecutarla, tienes que llevarla en acción porque saber y no hacer es no saber. Eso lo dice un filósofo que se llama Leo Buscaglia. Saber y no hacer es no saber. Y si hoy día tú conoces esto y estás viendo que personas lo hacen, ¿no llegó el momento de decir, oye, ¿será real o no será real? Yo llevo dos años haciendo esto. Ya pasó el momento en el cual la gente dice, ¿será real o no? No, llegó el momento de decir, ¿cómo lo puedo aprender para en estos momentos no estar angustiado de en mi casa pensando que se me va a acabar el dinero no va a tener que comer o cómo le va a poder llevar hasta mi familia o en el peor de los casos, ¿qué pasa si uno de mis círculos de la familia está enferma? ¿Voy a tener el dinero suficiente para poder solventar las necesidades de la casa? No, hoy día si tienes el conocimiento de que existe algo distinto, hay una oportunidad y debes tomarla. No sé cuántas oportunidades como estas se te presentan todos los días a la puerta de tu casa o por un mensaje de WhatsApp. Tú no sabes por dónde se va a presentar, pero si hoy día tienes una necesidad y no estás siendo cubierta a que hay una oportunidad que a nosotros nos ha permitido hacerlo gracias a que aprendimos de las personas correctas como Daniel Cueva, como Jan Víctor Cueva, como Iván Tapia o como Mónica Tapia que son nuestros mentores. Así que, amigos míos, los dejo invitados a la conferencia de hoy día. Hoy día a las 21 horas voy a estar compartiendo llamada internacional. De hecho, vamos a tener, ayer tuvimos más de mil personas conectadas en la llamada. Esto es una locura. Debes subirse al nivel de aprendizaje por internet. Ayer tuvimos más de mil personas conectadas en la llamada. De hecho, el día lunes fue tanto el nivel porque en nuestras salas de 500 personas fue tanto el nivel de crecimiento que rompimos y tuvimos que comprar. Mientras estábamos en la sala tuvimos que comprar más espacio en la sala. Y se compraron más de mil cupos. El día de ayer ya se repasaron más de mil personas. Hoy día a las 21 horas voy a estar compartiendo llamadas junto con una amiga de Perú que se llama Janine Torres. Ella gana cinco veces más de lo que gano yo mensualmente. Es madre, fue madre hace muy poco. Se van a casar con su prometido que es abogado. Los dos trabajan juntos. Mauricio estuvo ayer en la llamada junto con nosotros, abogado de profesión. Trabajó en una de las firmas de abogados más importantes del Perú. Hoy día Mauricio Dodero se dedica al 100% por internet. Gana más de 10 mil dólares por mes. Junto con Janine Torres hoy día va a estar mostrando cómo una mamá desde casa cuidando a su hija puede tener libertad. Y también vamos a estar compartiendo esa llamada junto con otro gran amigo que también es ingeniero en informática. No trabaja como ingeniero sino que también vive al 100% de internet. Sacaba a comprar el auto de sus sueños hace cerca de seis meses atrás un PMB paquete M con asientos rojos espectacular. Ni les cuento cómo te hace pegarte al asiento de este vehículo. Hemos estado allá en Perú y Jan Piero hoy día va a estar compartiendo también parte de sus resultados. Él también genera cinco veces más de lo que yo gano. Entonces, ¿con qué tipo de personas te estás rodeando hoy día? Yo hoy día me rodeo con personas que ganan cinco veces más que yo. ¿Por qué? Porque quiero tener esos resultados y quiero ser muy humilde aprendiendo de qué es lo que hacen ellos para tener esos resultados porque yo también lo quiero vivir. Así que los dejo invitados a que les vaya muy bien. Un fuerte abrazo desde ya, Crisolares, desde Chillán. Les dejo ahí que se comunique con mi hermano Rastapip y cualquier duda, consulta que tengan, que vayan más allá o si quieren hacer alguna llamada, pídale a Rastapip y ahí podemos hacer alguna llamada estos próximos días para ir resumiendo dudas y todo lo demás. Tengo agenda disponible completa a estos días que les vaya muy bien. Un fuerte abrazo y nos encontramos en la siguiente oportunidad. Chau, chau.